Fíjate que ahora me siento un poquito más tranquilo porque el hecho de poder haber tenido una semana de trabajo, eso me genera tranquilidad. Lo que no me genera tranquilidad es que no poder tener ese tiempo para trabajar con ellos. Entonces ahora llego tranquilo, con mucha confianza, con mucha seguridad, creo en los muchachos, creemos que tenemos un muy buen plantel, en lo cual nos tenemos que reflejar y plasmar en el campo y lograr el triunfo, que es lo que nos está faltando. Porque como les digo, hemos ido progresivamente de menos a más mejorando, pero no se ha dado el resultado. Y esperemos que este fin de semana se dé. América gana un clásico, nosotros perdemos con Pachuca. Entonces son unos partidos diferentes. Tigres pierde con Puebla y después va y le gana Monterrey. Entonces son partidos que hay que prepararse para cada uno de forma diferente porque son rivales diferentes. Pero es que es así, esto es así. Si hago cambios es porque soy, como dicen, muevo la baraja de jugadores. Si no hago cambios, juego siempre con lo mismo. Entonces es así, es el juego que tenemos que enfrentar. A mí me motiva, a los muchachos también motiva. Es que el que está acá tiene que saber que es para salir campeón. Esa es la responsabilidad. Si lo querés manejar como presión, manejalo como presión. Yo lo manejo como responsabilidad. Y desde jugador siempre manejé la presión como responsabilidad. De dar mi máximo, de entregarme, de no guardarme nada en el vestidor, sino dejar todo en el campo. Después el resultado, ya sabemos cuáles son. Entonces la exigencia en este club siempre va a ser la de salir campeón. A pesar de que hace una semana o semana y media se logró un título internacional en Estados Unidos. Ya eso es historia, ya es pasado. Ahora lo que sigue, lo que sigue es el torneo de liga. Y esa es la prioridad. Ojalá se dé hoy. Ojalá se dé hoy, digo, me refiero a este torneo. Y si no, va a haber que prepararse para el siguiente. Esa es la exigencia que tenemos siempre en esta institución. Sí, es como le digo, es el próximo rival, es el más importante. No miro, la verdad no me fijo en la racha. Eso es estadística y eso lo podrán llevar ustedes. Yo lo que veo es que cómo voy creciendo, cómo voy desarrollándome en lo individual como entrenador y después como cuerpo técnico y lo que le podemos dar al grupo. Este grupo es totalmente diferente a lo que es el grupo que estaba en Veracruz y es igual diferente como el que estaba en Santos. Tenemos que adaptarnos nosotros a sacar lo mejor de los jugadores, a sus características, a potenciar sus virtudes y minimizar sus deficiencias. Eso es lo que siempre nos tenemos que abocar, ¿verdad? No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.